Las prendas son de Mary Pugh, un traje espectacular en líneas black and white para la propuesta y por supuesto lo complementamos con una remera con diseños diferentes, ¿eh? ¿Qué es la idea? Complementar texturas, rayas con estampados, esto queda re lindo. Recuerden que en Mary Pugh tenemos toda la colección de Ver, Veramo, Moravia en Jeans, una línea importada de ensueño, encontramos todos unos precios excelentes, posibilidades de pago. Bueno, el lugar que la mujer elige porque sabe que va a encontrar lo que le queda bien, ¿eh? Desde propuestas básicas, prendas básicas, hasta prendas de noche y de cóctel, ya que las marcas son las elegidas. Así que por supuesto, como cada vez que les mostramos algún conjunto de Mary Pugh, saben que es el lugar para la mujer. Probar no cuesta nada. Nadie te cobra por intentar, por sacarte la duda. ¿Cómo no vas a probar qué música hace bailar a tu cuerpo? ¿Qué sabor es el más rico para tu día? Un día probaste una carrera. ¿Te fue bien o querés ver algo más? Arquitectura, pintura, canto, diseño, turismo, bingo. Una se prueba todo el tiempo que cómplices la van a acompañar. Prueba y error. Uf. Hasta que en una decís, lo llevo. Probarte a vos misma que podés cumplir lo que te propones. Hay quienes necesitan ánimo, hay quienes prueban sin empujón. Lo lindo es que nunca termina. Siempre va a haber un primavera-verano, un otoño-invierno con nuevas cosas para probarte. Puede que esta vez sigas mirando. Puede que esta vez lo lleves. Probate algo. Lo que vos quieras.